Más de 40 accidentes y decenas de incendios se registran en la última semana del 2013, reporta Bomberos Coatepet. Es oficial, fue en completa paz la transferencia de poderes en los 10 ayuntamientos del distrito de Coatepet, confirma el diputado local, Carlos Ernesto Hernández. Serán 40, 40 los frentes fríos que se registren en lo que queda de la temporada de invierno, advierte el coordinador regional de la Secretaría de Protección Civil en el Estado, Víctor Muñoz. Desaparece como tal la Policía Municipal de Coatepet, ya está incluida a partir de este primero de enero, dentro del mando único que coordina y comanda la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y por fin, después de poco más de tres años, máximo en el mes de febrero, por fin se ocupará el edificio que se construyó desde 2010 para albergar la comandancia de policía en Coatepet. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos Coatepet, Diego Solano Montano, habló para los micrófonos de la voz de la región, en donde dio un reporte preliminar de aproximadamente 40 accidentes, dentro de los que hubo varias personas muertas, todo esto en todo el periodo vacacional del mes de diciembre al cierre del 2013. En una entrevista realizada el día 31 de diciembre, el primer comandante de bomberos, Diego Solano, también hizo algunas recomendaciones, ya que fueron bastantes los incendios que se registraron en la cabecera municipal y en algunos municipios aledaños. Este, ¿cuál ha sido el saldo en este periodo vacacional, en este puente de Navidad, Año Nuevo, todos estos días, para bomberos? Para nosotros los bomberos aquí de Coatepet hemos tenido bastante trabajo en cuestión de incendios, de casavitación, así mismo accidentes vehiculares, pero lo que más se dio fue incendios, por cuestiones de dejadez, de las mismas personas, los propietarios de casas que dejan veladoras, las lucecitas de Navidad. Eso fue lo que más dañó aquí a Coatepetra, la más incidencia en cuanto a estos incendios que tuvimos. ¿Se tendría un número aproximado de estos hechos? Claro que sí, yo calculo que alrededor de lo que es nada más diciembre, tuvimos alrededor de 20 incendios de casavitación. En cuestión de accidentes vehiculares, yo te puedo decir que alrededor de 40, 45 accidentes vehiculares, entre mayores y minoritarios. Ok. ¿Cuál sería la recomendación en este caso para las personas que tratan de evitar estas clases de incendios? Bueno, yo la recomendación que les doy a toda la gente es que si sale de vacaciones o está de vacaciones, que se acuerden, cerrar válvulas legal, bajar switches de electricidad, obviamente apagar veladoras, apagar las lucecitas de Navidad y obviamente que tenga de preferencia alguien, ahí un vecino que le eche un ojo a la casa, porque se dan muchas incidencias de que entra gente extraña o por los posibles cohetes. No falta el niño que esté jugando con las lucecitas, las tira a alguna casa y ahí empieza el incendio. Esa es la recomendación de estos niños, por favor, que no jueguen con cuento. Y apenas el 31 de diciembre, el comandante de bomberos acababa de dar estas recomendaciones, cuando ayer, primero de enero, al filo de la 1.45 de la tarde, un vehículo compacto con cinco personas adultas, entre ellos cuatro niños también menores de edad, sufrieron un percance en el kilómetro 26 de la carretera a Jalcomulco, más o menos 800 metros después del entronque de las carreteras que van a Totutla y Jalcomulco. Una persona lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos, varias personas estuvieron lesionadas y este es el reporte de este accidente. Comandante de bomberos, ¿cuál fue la situación que se registró aquí? Bueno, reportaron un accidente, la Cruz Roja de Coatepet, venimos en apoyo a ellos, encontramos a varios lesionados, al parecer se llevó a dos, todavía tenemos tres más y bueno, seguramente aquí hay una persona que falleció aquí en la calle. Señor, aparte se va a requerir mucha ambulancia, parece que no hay. Estamos hablándole a el profesor civil de Jico para que se traslada aquí con sus ambulancias para que nos dé apoyo, ya vienen para acá en camino. Gracias. Y en lo que corresponde al distrito 10 con cabecera en Coatepet, los 10 ayuntamientos que conforman este distrito local tuvieron una transferencia de poderes en paz, con gobernabilidad y en buenos acuerdos entre los diferentes grupos políticos que se presentan en cada uno de los municipios. Así lo informó el diputado local, Carlos Ernesto Hernández. ¿Qué reportes tiene de la región de las tomas de procesión de los alcaldes? Hasta la fecha, Juan, no hemos tenido en el reporte los 10 municipios en los que tenemos la oportunidad de estar, parece que se han llevado los informes y las tomas de una manera bien organizada. ¿Qué relación va a haber en el diputado con un distrito que está bastante diverso en materia de política? Hay muchos colores. Bueno, los procesos electorales terminaron el río, ya ahí se termina una contienda política y hoy tenemos todos en común que necesitamos ponernos a trabajar para hacer más y mejores cosas a todos. A mí me tocan 10, están algunos de un partido, otros de un partido, o algún otro, pero reitero, todo es con el único compromiso de tratar de armar un gran equipo de trabajo para que apoyos estatales y federales nos puedan apoyar a la política. Además hay mucha madurez política, ¿verdad? Se ha mostrado mucha madurez dentro. Por ejemplo, ahorita hay un gobierno que revista aquí en Emiliano Zacata, pero hay un muy buen convenio, un muy buen convenio. Bueno, mira, a mí me queda, yo tengo muy claro que tenemos una gran responsabilidad y que la gente no debe de quedarse en medio de las diferentes ideologías que podemos tener. Yo creo que tenemos un compromiso muy grande de apoyar. Tenemos una representatividad que tenemos que dejar muy claro de que el voto de la gente fue para que pudiéramos bajar la mayor cantidad de apoyo para darle resultado a su vida. Y por otra parte, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de su coordinación regional para la zona de Coateped, a cargo de Víctor Muñoz, informó que será un total de aproximadamente 40 frentes fríos, los que se hagan presentes en el estado de Veracruz durante la temporada de invierno. Señor coordinador, ¿cuál es el reporte de la región en materia de protección civil? Claro, buenos días. Pues mira, referente a los frentes fríos que se han suscitado en lo que es la región, los 11 municipios que tengo a mi cargo, pues han registrado temperaturas bajas. Nos hemos repasado de los cero grados, afortunadamente hemos estado en los primeros municipios de la zona de montaña, estoy hablando de Coateped, zona alta, aquí con zona alta, en Huacán de los Reyes, en Ayacualulco, hemos estado aproximadamente a unas temperaturas de los siete grados, nueve grados, y lo que es lo que ha estado oscilando. No hemos tenido reporte alguno por las direcciones municipales, aún todavía en funciones de algún incidente por estos frentes fríos. Hemos estado muy al tanto, se han mandado las alertas, los alertamientos y las alertas grises que han estado emitiendo la Secretaría de Protección Civil, y mediante a nosotros las proyecciones regionales a las direcciones municipales. Pero hasta el momento tenemos alto plan con frentes fríos en lo que es la región. ¿Cuántos frentes fríos se podrían esperar más para esta zona? Pues, se está hablando aproximadamente de unos 50 frentes fríos, 50 y 56 frentes fríos todavía, bueno, en total estamos esperando todavía que nos puedan impactar aproximadamente unos 30, 23 frentes fríos, hasta 30 frentes fríos. Respecto a las nuevas direcciones de protección civil, ¿van a poner mucha atención en que sea gente capacitada? Claro, indiscutiblemente, pues, la nueva ley no lo dice, la nueva ley de protección civil no lo comenta, y pues la licenciada no me ha sido muy hincapié y el señor gobernador también, de que estemos al tanto de las nuevas direcciones de protección civil, de los nuevos directores, de hecho ya se tuvieron capacitaciones, ya se capacitó a los 212 directores de las direcciones de protección civil. Desafortunadamente ha habido personas que no han aprobado esos cursos, pero nosotros como coordinadores vamos a estar al tanto y vamos a estar en lo que es la capacitación constante de todas esas direcciones de protección civil municipal. ¿Quiénes no aprobaron los cursos pueden de todos modos ser directores? Sí, quienes no aprobaron los cursos tienen derecho todavía a volver a presentar sus capacitaciones porque como lo sabemos todos, eso es de capacitación, de capacitación, de capacitación y de capacitación y esto no se termina, la protección civil no se termina de aprender. Y a partir de este mes de enero de 2014, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha tomado el control de la policía en el municipio de Coatepec, en Veracruz, esto a través del proyecto del mando único, por lo que técnicamente la policía municipal de Coatepec ha desaparecido para dar lugar precisamente a una delegación más ahora coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Todos los policías municipales que estuvieron trabajando precisamente bajo este esquema de policía municipal, bueno pues en la mañana de este primero de enero se estaban entrevistando con el primer comandante, así mismo con las nuevas autoridades municipales con el objeto de ser incluidos en primer lugar para que tomen el curso básico que cada policía estatal debe de cursar en la Academia de Policía. También posteriormente deberán pasar una serie de exámenes especiales, con lo cual ahora la policía que controlará el municipio de Coatepec y que resguardará la integridad y seguridad de los coatepecanos, ahora ya depende directamente del gobierno del estado. La policía municipal de Coatepec ha desaparecido y aunque los cuerpos de emergencia y los cuerpos de seguridad seguirán estando al servicio de Coatepec, ya no están bajo la instrucción de la presidencia municipal, sino ahora dependen única y exclusivamente del mando único de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y en relación con la noticia anterior, pues todo indica que máximo en el mes de febrero de este año de 2014, la comandancia municipal de policía que durante muchísimos años se ha ubicado en el Palacio Municipal de Coatepec, bueno, abandonará esas instalaciones para trasladarse al edificio que con los recursos del Subsemún desde el año de 2010 quedó construido junto a lo que es la Estación de Bomberos de Coatepec y a donde también se ha ubicado a la Dirección de Protección Civil Municipal del mismo Coatepec. Todo indica que el traslado será poco a poco, pero en febrero comenzaría a utilizarse ya este edificio. Parece que el proyecto del nuevo ayuntamiento de Coatepec, que encabeza Roberto Pérez Moreno, alias Juanelo, considera el finiquito de esta construcción que por más de tres años ha permanecido prácticamente abandonada ahí, precisamente en el fraccionamiento San José de Coatepec, junto a la Estación de Bomberos. Pero parece ser que ahora sí, ahora sí se va a utilizar este edificio para lo que había sido creado originalmente. La comandancia de policía será trasladada a ese lugar. Gracias. 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 Gracias.